Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo trofeo platino de LEGO Star Wars El poder de la fuerza que es el... Sí, no, el despertar de la fuerza, el poder de la fuerza es el otro juego, sí El despertar de la fuerza, pues aquí traemos el último título de LEGO dentro del mundillo de Star Wars La verdad que como todos los LEGOs, muy, bueno, muy entretenidos los LEGOs Bueno, ya sabéis como van los trofeos de los LEGOs, conseguir 100%, desbloquear todos los personajes, las naves Bueno, todo, ya veis ahí como pone, bueno, todos los ladrillos dorados Bueno, hay que desbloquear absolutamente todo, ¿no? Lo que te lleva unas 30, 40 horas en cada título más o menos Pero la verdad que se pasa bastante, bastante bien Y nada, el último trofeo que me faltaba era este, que era desbloquear el... Bueno, desbloquear no, personalizar un personaje, sin más, le doy aleatorio, sin más para crear uno aleatorio Y punto, y la verdad que muy bien, trofeo 54 me parece Últimamente ya sé que no subo muchos trofeos platino, pero es que tampoco tengo tiempo para sacarlos Y tampoco tengo... Sin más, no voy a forzar lo que no quiero forzar Así que en verano, pues si tengo un poco de tiempo ya sacaré alguno más Pero poquito más, este... Pues otro LEGO más que cae al saco, la verdad que bien El siguiente será el LEGO Batman 3, que ya lo jugaré cuando tenga un poquito más tiempo Y poco más, ya veis ahí, el despertar de la fuerza El nuevo trofeo platino Muy contento, muy contento de sacarlo Además, todos los LEGOs que he jugado a la play ya tengo el platino, con lo que guay Y poquito más, poquito más Ahí veis todos los trofeos Podéis comprobarlo, todo perfecto Sin más, si tenéis alguna duda sobre algún trofeo en concreto Pues podéis ponérmelo en los comentarios Pero bueno, todos son bastante descriptivos No tienen mucha pérdida Y poquito más Si os ha gustado un like, favoritos, agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!